Hola, Pachi. Me encantó de ir a recibirte aquí. Bienvenido. Gracias, cariño. John, no te había visto por el mismo. Es el de la señora Fádrica. ¿Es el otro de adelante? Aquel además esté un poquito más ahí. Muchas gracias. Qué bueno que te decía. Es una tarjeta de visita, ¿sabes? La carcasa, las napas de la cima, la banda de rodadura, la escultura... Esto es lo que te vamos a intentar de... ...en Metza, que empezaba a tener un ratito de acción. Pues eso comencé ya hace 100 años. Pero no había eventos comerciales en Madrid... Y bueno, llegó la prueba después. Aquí siempre se dan estos... Decimos para el 70º aniversario... El precio medio no tomó el 13.000 euros para un salario medio 650... ...y un neumático costaba de una... Y bueno, es un ejemplo... ...y la manera de mantenerse... ...to puede crear una gran alegría... Cómo se me viene muy bien, tal vez que me hagan... Esperamos. Bueno, eso siria es una gran alegría... ...a manera de tener un espacio... ...y además de tener un espacio muy bien... ...o los entes como es... ...en una gran alegría, ...comiendo un espacio... ...apacarás al resto de las milio... Gracias por ver el video.